qué es lo que es gente gamer bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos una gran pesca una excelente pesca por aquí tenemos esta fundita esta pequeña fundita decidí de play de Xbox 360 y hay juegos de Xbox One también entonces vamos a ir sacándolo uno por uno para ir enseñando y viendo qué juegazos son bueno señores entonces ahora vamos a comenzar a enseñar los juegos uno por uno aquí señores comenzamos con este cd este es una halo si no me equivoco la portada está horrible pero los cd están impecables tan nítidos ambos cd vamos ahí poniéndolo por aquí para seguir enseñando otra que se ve cutre esta es la como se llama esta es la bolden land 2 tiene su manual es impecable pero tiene su detalle por fuera pero un excelente juego vamos a seguir enseñando y ahora tenemos a quake 4 tiene su manual el cd también está nítido y seguimos enseñando vamos por aquí ahora vamos aquí esta es call duty gods aquí tenemos su manual y el cd ya vamos viendo una portada diferente vamos por aquí entonces enseñando vamos por aquí enseñando lo que es fuerza motor sport 4 por aquí seguimos enseñando seguimos buscando esta es de pelota pero fue un meme un gancho esta es una tayo bus eso fue lo que vino aquí pareciera como si estuviera sellado pero no viene una pelota por aquí seguimos enseñando otro cd aquí hay una fifa y seguimos por aquí señores seguimos por aquí enseñando en esta vuelta se colaron dos que no son de 360 ni de 1 vinieron una de gancho aquí está lego star wars y son y son y batlet 2 ponemos por aquí y seguimos enseñando enseñando por aquí aquí tenemos lo que es 6 ron mira cómo se ve impecable nítido impecable nítido te la ponemos por aquí entonces seguimos enseñando seguimos enseñando aquí lo que hay es una 2 dragon ball 2 dragon ball está la dragon ball de kai chi ultimate y la que viene aquí esta se llama seno verso seno versos clever y good y seguimos enseñando señores ahora tenemos el turno de final fantasies final fantasies no quiere abrir final fantasies no quiere abrirse no quiere abrirse si saben si han jugado este juego si saben de qué se trata lo dejan en los comentarios aquí tenemos entonces seguimos entonces cogiendo otro más aquí tenemos una halo 3 una halo 3 en excelentes condiciones señores vamos a seguir enseñando más pesca que otra pesca otra halo 3 señores las halo 3 me llueven a mi me llueven las halo 3 a mi excelente condiciones también las halo 3 me llueven señores realmente me llueven las halo 3 aquí tenemos mafia esta es un juegazo contiene lo que es el mapa y el manual aquí está el mapa el poster de me llueven me llueven yo enseñarle brevemente y aquí mira si es que se ve este es el manual o sea el del manual no es el poster que trae que es el poster y mapa vamos a volver a guardar y así es señores entonces ahí enseñamos lo que mafia ya la guardamos esto es así call duty gods señores call duty gods trae su dos cd mire como este el cd impecable hay otro abajo que el de instalación es el otro el de contenido entonces seguimos enseñando aquí tenemos lo que es fórmula 1 este fórmula 1 2000 2012 con su manual y todo seguimos enseñando que más pesca podemos mostrar aquí tenemos lo que es una fifa una fifa completa aquí seguimos poniendo seguimos enseñando un lote señores un lote de esos 360 que pesque de mala manera la naruto stone 3 señores un juegazo y ahí ya la montaña que hay en los comentarios me dejan me dejan saber en los comentarios como ustedes lo ven como ustedes ven esta esta gigantesca pesca que no puedo yo no encuentro donde pone estos cd ya para seguir enseñando ahí encontré un huequito y seguimos enseñando señores aquí tenemos una fifa fifa soccer 2011 esta vino sellada está completamente sellada esta vamos a seguir enseñándole aquí tenemos espaderman espaderman aquí espaderman viene con su manual y tiene excelente condiciones comenzamos el vídeo mal pero ya se está poniendo bonito aquí tenemos entonces lego capitán piratas del caribe de que capitán piratas del caribe mire aquí que buen juego en buenas condiciones ustedes lo llegaron a jugar ustedes lo ponen en los comentarios vayan dándole like si les está gustando todo lo que están viendo de este lote de esos 360 que he conseguido y de eso guan aquí tenemos este de a de off de off like me live in clever y good señor ingles perico y aquí está este yo creo que es el personaje de ninja gaiden parece que es un juego de pelea en los comentarios dejan saber si lo han jugado si saben qué tipo de que juego es en los comentarios lo dejan y aquí tenemos call duty avance warfare este trae su cd de contenido y su cd de instalación si de contenido y si de instalación como pueden observar y seguimos enseñando porque parece que esto no se quiere acabar realmente más efe 3 más efe 3 viene con sus dos cd de igual manera en excelente estado bueno a ese se le puede dar un 7 de 10 un 8 de 10 más o menos y seguimos enseñando nefore speed hold pulsant mirar ahí buen estado y aquí ya con este finalizamos lo que son los juegos de esbo 360 otra gelo señores otra gelo otra gelo en excelente estado así como se ve muy bonita y por fin señores ya entramos lo que son los juegos de esbo one le mentí los juegos de esbo one señores si es de esbo one la fifa 2014 fifa vamos a seguir entonces aquí ya lo dejamos aquí este y seguimos enseñando lo que es call duty gods de esbo one pero vean bien pero vean bien en el estado eso si no es tan maltratado realmente tan nítido señores nítido y seguimos aquí con avance wildfire mire que bien y seguimos enseñando otro jueguito este no viene sin la portada esta es la fuerza motor sport 5 un buen juego realmente en buenas condiciones y por último para finalizar infiniti de esbo one en verdad esta sellada en excelente estado selladita señores en verdad fue un gran lote de 360 y 23 de esbo one pero en los comentarios señores ustedes dejan saber como ustedes ven si fue una excelente pesca por ahí hay unos cd de gamecube y hay otras sorpresas que cayeron ahí en los comentarios ustedes me dejan saber que ustedes creen que como ven la pesca de este de este video y no me puedo ir sin señores decirle que den like que compartan el contenido que se suscriban para seguir trayéndole grande contenido grande lote así este 2023 está muy puesto para la pesca para traerle muchísima variedad de juegos muchas cosas curiosas muchas cosas todo lo que yo pueda encontrar cada vez que vaya para la pulga hay que ir lo estamos enseñando señores ya ustedes saben esto es todo ya por el día de hoy señores hasta la próxima y